Trágica muerte, encontró un hombre al atragantarse con su comida mientras se desayunaba en una carretilla ubicada en el pasaje San Román. El hecho se produjo a promediar las 7 de la mañana cuando Carlos Alberto Curio Alvarado, de 55 años de edad, llegó hasta la carreta de comida para desayunar y mientras ingería los alimentos, se atragantó con un bocado de comida. El hombre mostró signos de asfixia, por lo que las personas que se encontraban por el sector llamaron a los bomberos para que le puedan brindar primeros auxilios. Al llegar, los efectivos del cuerpo de bombero realizaron denodados esfuerzos para reanimar al hombre, pero fue en vano. El infortunado sujeto murió por atragantamiento cuando el bocado de comida obstaculizó su sistema respiratorio causándole la muerte por asfixia. La propietaria del puesto de comida comentó que el hombre continuamente iba a desayunar a su carretilla y que esta mañana se encontraba en estado de debilidad cuando ocurrió el lamentable hecho. Hasta el lugar llegaron familiares de los CISO quienes identificaron el cuerpo. El fiscal de turno llegó para autorizar el levantamiento del cadáver y el traslado del cuerpo a la morgue central.